Soy Oaxaco y nunca lo niego y jamás le llore a una mujer Tengo ganas de echarme unos tragos, tengo ganas de echarme a llorar La tristeza que llevo aquí dentro, solo tomándola voy a olvidar Soy Oaxaco y nunca lo niego y jamás le llore a una mujer Pero ya casi siento que lloro, la mujer que amaba no loco se fue Te voy a olvidar, porque sé que no regresarás Y que seas feliz, te deseo lo mejor para ti De lo que te digo te lo por seguro, aunque vuelva la vida te voy a olvidar Que toque super maqui de Oaxaca y cuates de Oaxaca que venga a cantar Que me toque mis dos de oro, una chilenita para zapatear Te voy a olvidar, porque sé que no regresarás Y que seas feliz, te deseo lo mejor para ti De lo que te digo te lo por seguro, aunque cueste la vida te voy a olvidar